Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Municipales 13 Millones en CNN Chile. Hoy con una comuna de verdad emblemática. Algunos hablan de la República Independiente. Otros dicen que ahí efectivamente fue donde se firmó la independencia. De hecho, la plaza se llama Plaza de la Independencia, la única en Chile. En fin, me refiero a la gloriosa ciudad de Concepción, la que vamos a debatir hoy día en Municipales 13 Millones. Así es, la capital de la región del Bio Bio. Es la comuna que nos interesa hoy en Municipales 13 Millones. Y vamos a contarles de inmediato quiénes son los candidatos. Antes, vemos algunos datos de la comuna de Concepción. La población, 214.234 personas, según los datos del presenso. Y el padrón electoral, 201.736. Estos 201.736 personas tendrán que decidir entre los cuatro candidatos al campo. Que fue a todo esto Concepción capital en algún minuto. Debería seguir siendo, lo dicen algunos. Bueno, Emilio Armstrong, muchísimas gracias por acompañarnos. De la UDI, 33 años, arquitecto, sin candidaturas anteriores. Quiere llegar a la Alcaldía de Concepción. Así es, muchas gracias por la invitación. Francisco Córdoba, del Partido Humanista, 31 años, dentista. Trabajó en un techo para Chile. Es mazón y tiene una ONG de atención médica gratuita. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y presentamos también a Álvaro Ortiz, de la Democracia Cristiana. Ocho años como concejal, tiene 34 años de edad, periodista. Y su padre es el diputado José Miguel Ortiz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Adenas, por la invitación. Finalmente, Raúl Romero, independiente del PRI. Es abogado, él no está presente, pero es el cuarto candidato por Concepción. Estaba invitado en todo caso. Bueno, se los comentábamos. Comentábamos, fue en su minuto, capital de Chile, una ciudad que no es por ello emblemática en esta elección, sino porque allí están enfrentados la alianza, la concertación, también otras candidaturas que hemos mencionado. Pero algunos dicen que esta podría ser la ocasión en que la concertación recupere un municipio que perdió en el año 2000. Están así, lo niegan desde la alianza. ¿Cuáles son los desafíos, en todo caso, que debiera enfrentar un nuevo alcalde? Bien, veámoslo en la siguiente nota. Con cerca de 230.000 habitantes, Concepción, aquella ciudad que Pedro de Valdivia soñó como la capital del Reino de Chile, hoy es una de las comunas más importantes del país. Se caracteriza por ser una ciudad universitaria y de servicios, pero que no logra ser suficientemente atractiva en la oferta de trabajo para retener a los jóvenes. El terremoto del 2010 situó como urgencia la construcción de un nuevo puente sobre el río Bio Bio que conecta la provincia de Concepción con la de Arauco. Han pasado más de dos años y aún faltan edificios por demoler y viviendas por reconstruir. El carril es lo que falta del terremoto, que es lo principal, creo. Que dijeron que estaba todo arreglado, pero no... por lo que se ve, no. Sin embargo, la ciudad ha sabido levantarse y nuevos centros comerciales y proyectos inmobiliarios han surgido desde los escombros. Aunque al encontrarse al medio de comunas como Talcahuano, Chihuayante, Hualpén y San Pedro de la Paz, Concepción sufre en las horas PIC el colapso de todas sus arterias, que deja además en evidencia un sistema de transporte deficiente. Priorice lo básico como una locomoción, transporte, transporte público, que no sea denigrante. Una comuna que siempre le dio la espalda al río Bio Bio y del que aún no logra adueñarse para incentivar el turismo. El Bio Bio navegable es una promesa de campaña muchas veces y a las finales nunca se cumple. Eso yo encuentro algo primordial. Además de atender a los sectores más vulnerables, ya sea Pedro del Río o Tucapel o lo que sea, cualquier barrio. Otro de los problemas es el estado de las veredas. Constantes caídas de peatones y parches de pavimento que hacen de Concepción una ciudad poco amigable y con tendencia a discriminar a las personas en sillas de ruedas. Basureros, por ejemplo, pero de reciclaje, con su repressivo color, arreglar lo que es el pavimentación, que está más o menos fomegue, y no tanto urbanización, que en eso es lo que hacen más por urbanizar, sacar gente y meter las áreas verdes, ya no están existiendo. Los penquistas ya no quieren más promesas. Hay una sensación de desconfianza en las autoridades y también en la política. Prometen mucho, pero no cumplen, por lo que queremos que cumplan con la sociedad, con las personas, porque mucha gente necesita y los está apoyando, porque esperan que los ayude, o sea, esperan respuesta de ellos. Son algunos de los desafíos que deberá enfrentar el nuevo alcalde de Concepción. Alondra Álvarez, CNN Chile. La nota de Alondra Álvarez con los desafíos de Concepción. Quiero partir por un tema que es contingente, pero sin duda muy relevante para toda la zona, no solo para Concepción, que es la reconstrucción. De 1 a 7, ¿qué nota le ponen a la reconstrucción que se ha llevado a cabo desde el 27F? Un 5. Yo... ¿5? Sí. Un 3. ¿3? Un 4. ¿Por qué un 5? Usted le puso la mejor nota. Un 5. Sí, mire, tuve la oportunidad de partir a Estados Unidos a presentar el caso de Concepción después del sexto terremoto más grande de la historia del mundo. Y la verdad es que la reconstrucción es bastante ambiciosa en cuatro años. Sin embargo, cualquier persona que vuelva a Concepción en estos minutos puede dar fe de que hay muy pocos vestigios de lo que ocurrió en el terremoto. Sin lugar a duda que tenemos mucho por hacer. Y en el tema de las veredas, irónicamente, se han invertido más recursos ahora que en la historia de Concepción. Pero de todas maneras, se tiene que hacer más. Y es por eso que quiero hacer el plan más amplio. Pensemos que todos pueden hacer ese primer balance para luego ir a lo demás. Francisco, le ponías un 3 solamente. ¿Por qué? Sí, bueno, yo no he estado en Estados Unidos, pero he estado en Tubul, en Gico, en Dichato, en Villa Futuro, en todos estos sectores donde la verdad no se ha reconstruido ninguna de las casas. Están en proceso de reconstrucción. Y lo peor de todo es que se han mentido con las cifras. ¿En qué lugar parlas tú? ¿De dónde vienen tus datos? El Observatorio de Reconstrucción de la Universidad de Chile estipula muy claramente que la mayoría de las cifras que coloca el gobierno como reconstrucción son cifras de subsidios, arriendo, subsidios, reparaciones o subsidios de vivienda. Pero no son viviendas en sí construidas. Y además la política que ha tenido el gobierno, especialmente con la ex intendente Jacqueline Van Rieselberghe, ha sido de utilizar este desastre natural para darle el paso a las inmobiliarias por sobre el derecho a la vivienda de la gente. Álvaro, ¿por qué un 4, una opción moderada entre reprobar y aprobar, pero con lo justito? Mire, la verdad es que podríamos haber hecho mucho más. Creo que el proceso de reconstrucción empezó a sufrir mucho trámite burocrático, teniendo un alcalde de gobierno, y con todos los recursos habidos por haber, el gobierno de Chile podría perfectamente haber apurado el tranco en el proceso de reconstrucción. ¿Pero el gobierno o el municipio? Yo creo, mira, yo creo que el municipio está para liderar. Nosotros el 28 de octubre estamos eligiendo un líder comunal que sea capaz de llevar a cabo todas aquellas problemáticas, todos aquellos temas que sean de importancia para la ciudadanía. Tú vas a poner un ejemplo. Torro Higgins, ese edificio que quedó muy mal traer después del terremoto, fíjate que estuvo más de un año cerrada la calle O'Higgins, y no se avanzó en nada. Y después se demostró que perfectamente se podría haber abierto esa calle O'Higgins, por un lado, para evitar los grandes atochamientos. Si esto hubiera ocurrido en la Alameda, en Santiago, que es el paralelo que uno podría hacer con la calle O'Higgins en Concepción, ¿Hubieran pasado meses con una calle cerrada de tal importancia? No, en lo absoluto. Es más, quiero poner otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos la ciudad de Concepción dividida por una línea férrea. Le hemos dado la espalda al río Vivido, que es justamente lo que decían nuestros vecinos. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos tener a alguien que golpee la mesa en Santiago y le diga a la capital y al gobierno que nosotros necesitamos los recursos para soterrar esa línea. Entonces, usted es crítico de la gestión del alcalde actualmente, ¿no? Estoy seguro que esa línea, si estuviese frente al parque O'Higgins, ya estaría soterrada. Ok, pero ¿es crítico entonces de la gestión del actual alcalde y de los anteriores? No, lo que estoy diciendo es que ese es un sueño de Concepción desde siempre. Y es un sueño que nosotros tenemos que cumplir. Y para poder cumplirlo es que tenemos que tener la fuerza y el liderazgo necesario en conjunto con las personas en Concepción y todos los dirigentes y las personas que tengan una cuota de poder de la ciudad que golpee la mesa y decir, oye, queremos llegar al río, tenemos que recuperar nuestra identidad. Álvaro, hay una crítica, claro, a la gestión del gobierno del municipio. ¿Hay una crítica también a la primera reacción que tuvo el gobierno y específicamente a la presidenta Bachelet en el momento en que ocurrió el terremoto? Mire, acá se le hizo una acusación en el Congreso en la cual prácticamente se le quería endosar a la presidenta Michelle Bachelet la culpa de todos los lamentables fallecimientos del terremoto como también del tsunami. Yo creo que acá, una vez que asume el gobierno de Sebastián Piñera, yo creo que le faltó realizar una amplia convocatoria para poder trabajar el tema de la reconstrucción. Y respecto a lo que planteaba Emilio, estamos de acuerdo con que Concepción le ha dado la espalda a nuestro río Bio Bio. Ese proyecto es un proyecto de muchísimos años que es el soterramiento de la línea férrea. Por otra parte, cuando estaba terminando el gobierno de la presidenta Bachelet y el intendente era don Jaime Tobá, junto con la exalcaldesa Jacqueline Barley-Selbergue, el intendente Tobá le dice, mire, aquí está el bien superior de una ciudad y se aprobaron más de mil millones de pesos del gobierno regional para arreglar las veredas del centro de la ciudad de Concepción. Que por lo demás, hay lugares periféricos de nuestra comuna que nunca han tenido pavimento y mucho menos han tenido veredas. Ahora, sí, agregar a este tema justamente para seguir agregando antecedentes. Hablamos de las veredas. Usted habla de lo mal que se ha hecho desde su perspectiva, efectivamente, el tema de la reconstrucción. Sí, también, porque ellos tienen matices en eso. Mi pregunta es también, ¿qué hace el Consejo Municipal? Usted ha sido también concejal por ocho años. No sé cómo evalúa usted que no está ni respaldando una anterior gestión municipal ni tampoco es parte de un Consejo. ¿Cómo evalúa la acción de ambos gentes? Mira, yo participo, Mónica, desde el proceso del terremoto en una organización ciudadana que se llama La Reconstruyamos. Es una organización donde se juntan un montón de pobladores, dirigentes vecinales sobre este proceso de la reconstrucción. Y esa es su temática en el trabajo. Y los que están en terreno, no en estas esferas de poder del castillo feudal, sino los que estamos en las poblaciones, trabajando con la gente, no solamente para las campañas, sino durante una trayectoria de vida, tú das cuenta de que las condiciones no son las que se han dicho. Y acá no solamente quedó en desnudo la ineficiencia de ambos bloques por una situación tal, sino que a la vista clara los problemas que traía Concepción de antes. Concepción no funcionó después del terremoto. Y se desnudaron un montón de problemas de la gestión de la concertalianza. Para mí no existe ninguna diferencia entre un gobierno y los otros. Señor Armstrong, ¿cómo habló usted la actuación de Jack Niffan-Risselberghe en el episodio de los subsidios, cuando no le dijo la verdad o engañó, depende de quién lo plantee, al gobierno respecto de la entrega de subsidios específicamente por un campamento? Sí, mire, déjeme decirle que, en términos generales, yo creo que todos podemos hacer un diagnóstico. Todos podemos hacer crítica. No, pero ¿qué es el súbito sobre ese hecho? Todos podemos destruir gestiones de otros. Pero aquí lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Pero ya vamos a mirar hacia adelante, yo le estoy preguntando por específicamente eso. Un alcalde que tenga una visión de futuro. Está bien, y le vamos a preguntar por su visión de futuro, pero mi pregunta en este minuto es otra. Quiero saber cómo evaldeaba usted ese acto específico de Jack Niffan-Risselberghe. Bueno, yo creo que eso ha quedado en demostración en todo lo que ha ocurrido en el caso. ¿Qué ha quedado demostrado? No, aunque en el fondo, lo que yo he leído de contraria tiempo después, es que no hubo ningún tipo de malversación de fondo, o algo en que se incurriera un... ¿A usted le parece que la entonces intendenta actuó correctamente? Yo creo que la intendenta dio un mal mensaje. Pero yo creo que el fondo era ayudar a las personas de un sector que realmente necesitaban ayuda. Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted, como alcalde, en una situación similar, haría lo mismo que hizo la intendente? Yo aplicaría otra estrategia y lo haría comunicado de manera distinta. ¿Pero le diría a la gente que una alternativa es engañar, ocultar información o dar la información errada al gobierno? ¿Para conseguir beneficios? Yo le explicaría la estrategia que está apegada a la ley y con los instrumentos necesarios para poder darle su solución. ¿O sea, el fin justifica los medios, sí o no? No. Ok. ¿Hay alguna opinión discordante de los demás sobre ese tema? Bueno, el asunto de la política de la señora Jacqueline Barri-Risselberghe y de aquí Emilio, quien la representa desde nuestro punto de vista, mucha ciudadanía, una política de favorecer la industria privada. Tenemos el caso de la población aurora de Chile, que son los regalones de este tema que estamos hablando. De que hoy en día hay un proyecto de inmobiliario, de comercio, en donde van a erradicar o erradicar, eso todavía no está muy bien claro, y tú sales, Emilio, en una foto con el ministro de vivienda, haciendo propaganda sobre un proyecto que no existe. Nosotros estamos pidiendo a través de la ley de transparencia del Estado la documentación sobre si existe o no existe este proyecto. ¿Cuál proyecto? Es un proyecto que se llama Terrazas del Bío Bío, que lo firma, se llama Emilio Armstrong, el que lo firma. Pero yo no sé si es tu padre o eres tú. No, yo estaba confundido. ¿Podría que? Aquí, lo que se hizo fue lo siguiente. En vez de armar un discurso, yo me acerqué a las personas de Pedro Aldíabajo y Aurora de Chile con un proyecto arquitectónico que le da solución definitiva a todas las familias que durante años han buscado esta solución definitiva. ¿Quién va a financiar eso? Y el Ministerio de Vivienda. Por eso fue que fue presentado al ministro Pérez Maquina para que él lo evaluara y pudiera poner los recursos a disposición. ¿Hoy día existe? ¿Está aprobado? ¿Están las platas para el proyecto o está en estudio? Obviamente que no está aprobado porque tiene que pasar un proceso, pero el proyecto está diseñado y está hecho y está acorde a una buena urbanización y en el fondo a dar solución definitiva a las personas en ese lugar. Porque ellos rellenaron eso. Si bien no tienen el dominio, pero sí se lo ganaron. ¿Qué nota le pone a la actual gestión municipal respecto de delincuencia? Porque está en lugar 54, en 6% han bajado, por ejemplo, los delitos de connotación social. Es una de las 10 que ha bajado la victimización. ¿Tiene cifras positivas en algunas cosas? Y se pregunta, ¿cuál es la evaluación que usted hace de la delincuencia en Concepción? Mire, más de un 42% de los habitantes de Concepción tiene el temor que durante los próximos 12 meses va a sufrir algún hecho delictivo. Por lo tanto, más que preguntarme a mí y decir qué nota le pone usted a la delincuencia, a lo mejor habría que preguntárselo a los vecinos. Cuando me dicen, mire, nosotros llamamos a la oficina de seguridad comunal y prácticamente es una triangulación de información porque llaman ellos a carabineros y al final que llamen a carabineros y que regrese son 20 o 30 minutos vitales para poder detener a los malhechores. Así que nosotros en ese punto vamos a tener una oficina de seguridad con más recursos, con más atribuciones, como también vamos a financiar a través de postulación a proyectos o a nivel central o al gobierno regional de al menos cuatro, estoy hablando de cuatro, ¿cierto?, retenes móviles totalmente equipados para... Le he escuchado esa promesa, esa propuesta como de campaña. Mi pregunta es, ¿quién me garantiza usted que le van a dar los fondos? ¿No es complicado prometer cuatro retenes móviles si no tiene asegurado el financiamiento? ¿Y si no se lo financian? Mira, la prioridad de los proyectos los coloca el municipio. Por lo tanto, es prioridad nuestra. Cuando uno dice, vamos a conseguir los recursos, es porque los vamos a conseguir. Y yo le doy garantizado que en al menos en los próximos dos a tres años vamos a tener cuatro retenes móviles totalmente equipados recorriendo la ciudad de Concepción. Si el gobierno se los niega. No necesariamente. No necesariamente el gobierno central. También puede ser a través del gobierno regional. Mire, ¿qué nos pide el carabinero? No podemos tener un carabinero por cada habitante de las comunas de este país. Entonces, lo que nos pide el carabinero es que le entreguemos las herramientas para poder cumplir aún mejor su función. Por lo tanto, el municipio debe liderar este tipo de proyectos. Y lo que sí fue promesa de muchas elecciones, no solamente municipales, sino que también parlamentarias, era colocar una comisaría en Barrio Norte. Y hasta el día de hoy no existe. Emilio Amson, ¿se pueden prometer cuatro retenes móviles o una comisaría en Barrio Norte? No, eso es lo que estaba de antes. Sí, claro, sí. Sí, el Barrio Norte estaba de antes. Mire, aquí el tema de la seguridad ciudadana es fundamental. Y para poder solucionar esto, sobre todo el tema de la delincuencia, primero tenemos que proteger el casco central de la ciudad. Y para eso necesitamos triplicar, duplicar en el fondo, en el casco central de la ciudad, las cámaras, porque son un elemento de disuasión importantísimo para poder sacar la delincuencia del sector. Y eso obviamente tiene que estar coordinado y conectado con un carabinero. ¿Cuánto cuesta ese reto? Y aparte de eso, aparte de eso... ¿Cuánto cuesta duplicar las cámaras? Como mil millones de pesos. Ahora, después, el resto de las cámaras, porque dije triplicar, va a ir en algunos puntos de algunos barrios, de manera que esas familias, cuando vuelvan del trabajo y vayan a sus casas, se sientan seguras de poder volver. ¿De dónde sacaría la plata, esos mil millones? ¿De dónde los sacaría? Bueno, hay un montón de fondos a los cuales uno puede postular. También es una idea, entonces, no hay un financiamiento asegurado para eso. Y lo que pasa es que ¿quién se va a poner a mejorar la seguridad de las personas en Concepción? Ningún gobierno se va a poner a eso. ¿Es que dejación que no lo han hecho hasta ahora? Aquí lo que queda claro... No, pero es que hay prioridades. Se va avanzando en diferentes prioridades, tal cual como va creciendo una ciudad. Claro, la pregunta es que todas las comunas de Chile les gustaría tener más recursos para seguridad, pero esos recursos, de alguna manera, hay que gestionarlos, hay que ganarlos, hay que convencerlos. Lo que hace es que durante 22 años hemos tenido el discurso, campaña tras campaña, que se va a acabar con la delincuencia, se va a acabar con la delincuencia, y en 10 años hemos duplicado la cantidad penal, la gente sigue con la misma sensación, y la verdad es que la delincuencia no solamente está en las calles, se encuentra también en la actitud de gobierno. Bueno, está el caso sobre sueldo, está el caso sobre precios, y el único que tenemos nosotros, al menos en nuestra campaña, es el caso sobre peso, que es como lo único que podemos nosotros igualar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Acá hay una cantidad de promesas con dineros que no están asegurados. Nosotros, ¿cuál es nuestra visión que tenemos? La primera es que queremos trabajar para postular un fondo de desarrollo regional, trabajar para postular un fondo de desarrollo regional, para colocar la comisaría de Barrio Norte en el sector de Chiancito. Lo otro es tratar de hacer un esfuerzo municipal para tener guardia, que refuercen el plan cuadrante, y por último, el plan de vida comunitaria. Este plan de vida comunitaria, ¿qué significa? El de más bajo costo y el que tiene mayor nivel de disuasión con los delincuentes, porque cuando las organizaciones vecinales están organizadas, a los delincuentes les cuesta mucho actuar. Entonces, antes de atacar la delincuencia hay que evitar que se cometa el delito, y eso es lo importante. Ahora vamos a cambiar de sección, porque viene un momento en que los candidatos se pueden preguntar libremente entre ustedes, y puede hacerle cada uno una pregunta, a quien quiera, ustedes eligen de qué tema y a quién lo hacen. Así que el señor Armstrong parte con su oportunidad de preguntarle a cualquiera de los otros dos candidatos. ¿A quién le pregunte y qué? Francisco, ¿qué es lo que te diferencia a ti del candidato de la concertación? Uff, tienes tiempo para nombrarte la lista, porque la verdad es bastante. Primero, no vengo de una familia política, el nepotismo no corre por mi sangre. Lo segundo, con la concertación nosotros no tenemos nada que ver, porque nosotros somos antimodelo capitalista. La concertación es un bloque político que ha administrado la constitución de la dictadura militar de 1980, e incluso la volvieron a firmar. Y todo ese modelo de sistema de individualismo, de colocar el capital por sobre la persona, etc., no es nuestro. Entonces, por ende, tenemos una diferencia ideológica, valórica, con respecto a todas las administraciones de la concertación. Y lo segundo es que no solamente nosotros hablamos de trabajar con las personas, sino que lo hemos hecho de antes. Al menos este candidato que está acá al frente conversando con usted, lleva 10 años trabajando no para ganar votos, sino para trabajar por la gente. Le tengo que preguntar a Francisco Cordó, antes, como fue aludido, le quiero dar la palabra al señor Ortiz, nepotismo, decía Francisco Cordó. ¿Se siente parte de una cultura de nepotismo? Francisco, me lo he dicho varias ocasiones. Yo conozco a Francisco cuando trabajábamos junto varios proyectos de la concertación. ¿Me podías hablar de uno de esos proyectos? Sí, estuvimos en varias reuniones, Francisco. Pero proyectos, pero no era lo mismo. Cuando conversábamos desde la concertación, pero no importa. A ver, es súper importante ver eso, que me estáis sumando algo que no es verdad. Yo creo, Francisco, que cuando... No, 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 no. Yo participé de una reunión como ciudadano independiente democrático, una organización social, en la cual nosotros fuimos a una reunión de la concertación. Pero ya, pero eso no significa que yo haya estado trabajando en un proyecto contigo, es una mentira. Como tú sabes, yo soy producto de una primaria abierta y vinculante el domingo 15 de enero. ¿Pero tú sabes lo que es nepotismo? A mí no me impuso nadie. ¿Pero tú sabes lo que es nepotismo? Francisco, a mí no me impuso nadie. Está bien. Yo gané una primaria. Y ¿sabes qué? Cuando tú hablas de nepotismo, me siento súper orgulloso del padre que tengo. ¿Y qué dice Martín Silich, el presidente de la democracia cristiana sobre la unidad? Pero si tú me dejas terminar, yo te lo agradezco. Yo me siento súper orgulloso del padre que tengo. Muy orgulloso. Yo estoy en la vida pública desde los 14 años militando en un partido. Por lo tanto, cuando yo me inscribo como candidato alcalde para participar en una primaria abierta y vinculante, nosotros le dijimos a la ciudadanía que dijera quién era el mejor nombre. Y en esa elección ganamos y en este momento estamos trabajando todos, incluido mi camarada y amigo Martín Silich. Uno podría preguntárselo de otra forma. Si usted no fuera hijo del diputado Ortiz, ¿tendría las mismas posibilidades de estar compitiendo por ser el alcalde? ¿Cuánto le ayuda al ser hijo de José Miguel Ortiz? Mire, yo he ocupado muchos cargos dentro de la democracia cristiana. Y todos los cargos son con elección de por medio. Yo salí a concejar la primera vez a los 25 años, en el 2004. Por lo tanto, sé de los beneficios y también de los contras de ser hijo de. Pero me siento orgulloso de donde vengo. Pero le sumo y le resta el momento de competir en una elección municipal. Somos personas que venimos de abajo, somos personas que le hemos ganado el destino y a la vida. Y por lo tanto, esa escuela de hacer mi trabajo siempre, y no solamente en los días de elección, obviamente me ha permitido ya ser electo dos veces concejal, y actualmente ser el candidato alcalde no solo de la oposición. Bueno, nosotros somos una campaña ciudadana, y eso lo hemos dejado claro en todos los debates e instancias que lo podemos hacer, y sin descalificación alguna. Francisco Córdoba, ¿a quién le quiere preguntar? Emilio. Estima Emilio, la pregunta es bien simple y te la hice también en un medio escrito. ¿Estarías donde estás si no fuera por tu madrina Jacqueline Van Rysselberghe? Mire, yo te voy a responder de la siguiente manera. Jacqueline Van Rysselberghe y todas las personas que estuvieron detrás en este tremendo equipo que está haciendo la campaña, si Emilio Armstrong no tuviera las capacidades y los conocimientos para poder llegar a la alcaldía, la verdad es que no. Entonces, no siento ningún problema en que Jacqueline Van Rysselberghe sea la persona que me está apoyando. Fue una alcaldesa que sacó casi el 65% de los votos, por lo tanto el respaldo ciudadano es enorme. Y segundo, si fuera solo por ella, ¿cómo es posible que haya partido desde menos a más? Y hemos estado creciendo constantemente y estamos alcanzando, de hecho, al candidato de la concertación. Y no me cae duda que de aquí al 28 de octubre, con la velocidad de crecimiento que ya lo vamos a pasar. Señor Armstrong, se lo pregunto en otra forma. Si Jacqueline Van Rysselberghe hubiera dado su apoyo político a otro candidato, ¿usted podría haberse convertido en el postulante de la alianza? ¿Podría haber ido contra el apoyo de ella? Yo creo que cualquier persona, cualquier candidato, por un meritorio que hubiese tenido de su historia, de su currículum, sin tener el apoyo que tenía la alcaldesa Van Rysselberghe, lo encuentro políticamente muy difícil de poder alcanzar la meta. O sea, en algo beneficio tener el apoyo de ella. Pero por supuesto, de hecho, yo salgo las fotos con ella. Álvaro Ortiz, ¿a quién le quiere preguntar? A Francisco. Le quiero preguntar a Francisco, en caso que tú no resultes electo alcalde, siempre hay que ponerse en todos los escenarios. ¿Vamos a poder seguir contando con tus ideas, con tus ganas de trabajar por concepción? Sí, pero mira, te lo respondo de la siguiente manera. Nosotros colocamos nuestro programa municipal en diciembre del 2011. Y todos me decían, oye, pero no lo coloques tan antes, te lo van a copiar. Y yo dije, pero si la idea es que la idea es que ganen. Entonces, cuando tengamos una buena idea, va a ser pública, transparente, la vamos a presentar al Consejo Municipal, a través de los concejales que podamos tener del Partido Humanista, y a través de la participación que hemos tenido. Y acuérdate que yo participo de un grupo que se llama Por una Nueva Concepción. Y ese grupo va a estar vigilando que si no llego a salir alcalde, cosa que dudo, pero si salgo, si no salgo, vamos a estar vigilantes de toda la Administración Municipal, porque llegó la hora de que la ciudadanía fiscalice al alcalde, y que no sea como un señor feudal que hace lo que quiere, que es lo que hemos visto en estos últimos años. Vamos a seguir contando contigo. Por supuesto, la ciudad puede contar conmigo. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, porque están las preguntas de ustedes, que nos enviaron a través de Twitter, también al Defínase, y otros temas de debate. Veremos. Volvemos a Municipales, 13 millones en CNN Chile, con una sección que se llama Defínase. Cada candidato puede solo responder sí o no, frente a una pregunta que se le hará a cada uno de los puntulantes, y comenzamos con Emilio Armstrong. ¿La alcaldesa Jacqueline Van Rieselberger fue una buena alcaldesa, sí o no? Sí. Responde claro, rápido y categórico, sí. Francisco Córdoba, Jacqueline Van Rieselberger, ¿fue una buena alcaldesa, sí o no? No. Responde que no, Francisco Córdoba. Y finalmente, Álvaro Ortiz, ¿ya que ni Van Rieselberger fue una buena alcaldesa, sí o no? No. Ok, dos no, un sí. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Los intendentes deben ser electos por voto popular, Emilio Armstrong, sí o no? Sí. Ok, sí, responde Emilio Armstrong. Preguntamos a Francisco Córdoba, ¿deben ser electos por voto popular los intendentes, sí o no? Absolutamente sí. Finalmente, Álvaro Ortiz, ¿deben ser electos por voto popular los intendentes, sí? Totalmente, sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, mira. Habría que llevar eso adelante entonces en el Congreso. Exacto. Exacto. Había consenso al respecto. Vamos ahora entonces con Emilio Armstrong. Siguiente pregunta. ¿Debe legalizarse el autocultivo de marihuana, sí o no? No. Francisco Córdoba, ¿debe legalizarse el autocultivo de marihuana, sí o no? Sí. Álvaro Ortiz, ¿debe legalizarse el autocultivo de marihuana, sí o no? No. ¿Vos querías saber por qué no, Emilio Armstrong? Yo creo que atenta absolutamente con lo que está tratando todo el planeta de hacer, que es sacar la droga porque genera un montón de daño a la sociedad. Pero no es inconsecuente que se pueda fumar marihuana, que no sea ilegal, pero que el autocultivo sí lo sea. O sea, ¿de dónde sacan de manera ilegal los que pueden legalmente consumir? Bueno, por eso le digo. O sea, yo no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana ni el autocultivo. Creo que atenta contra... ¿Quiere fumar es legal? Por eso. Atenta incluso contra la sociedad. De hecho, yo soy el único de los candidatos que se ha hecho un test de pelo para poder transparentar. Porque creo que es importante que las personas que van a votar por uno lo conozcan al fondo. ¿Se pueden hacer el... ¿Se comprometerían ustedes dos a hacerse el test de pelo? Encantado, pongan fecha. Ningún problema. ¿Alguno de los tres ha consumido alguna droga idísica? Nosotros, de hecho, lo propusimos hacer una vez que nosotros lleguemos al municipio. No solo el alcalde. Sí, es que, Emilio, el tema es más de fondo. No es solamente un tema electoral. Lo vamos a hacer con todas las personas de confianza que lleguen con este club. Todos. Yo creo que sí es un tema electoral y es importante no ocultar nada a la ciudadanía. Ellos quieren saber cómo es uno, no solo como autoridad, sino que como persona. Nosotros vamos a liderar la segunda ciudad más importante de Chile y tienen que saber cómo uno actúa en los diferentes temas, ya sean valóricos o sean de administración. Señor Ortiz y Córdoba, ¿alguno de ustedes alguna vez consumió alguna droga ilegal? Yo en la universidad, sí. Yo en la universidad, sí. ¿Marihuana? Sí. Yo en la universidad, sí. ¿Alguna otra más? No. Yo sé. ¿Y usted, nunca? Nunca. Cuarta pregunta de nuestro Adefina C. ¿Debe el municipio repartir la píldora del día después en los consultorios? ¿Emilio Armstrong, sí o no? No. ¿Cuándo de qué no? Emilio Armstrong. Le preguntamos a Francisco Córdoba, ¿debe el municipio repartir la píldora del día después, sí o no? Por supuesto que sí. Y finalmente, le preguntamos a Álvaro Ortiz, ¿debe el municipio repartir la píldora del día después, sí o no? Sí, pero con una formación valórica en nuestros establecimientos municipales basados en la familia y en el amor. Me llama la atención la respuesta de Emilio Armstrong, que dice que no. ¿Por qué? Porque la píldora del día después yo la considero que es abortiva y atenta contra la vida. Ahora, usted está en contra de la postura de su propio gobierno y del ministro de Salud, específicamente, y hay una normativa que obliga. ¿Usted no va a cumplir con la ley? Mire, aquí hay una opinión personal de una futura autoridad y creo que es importante que las personas que van a votar por nosotros sepan cuál es la postura de uno frente a los diferentes temas. Sí, absolutamente, pero le repito, ¿no va a cumplir con la ley? No hay ningún estudio que me demuestre que la pastilla al día después no es abortiva. No le estoy discutiendo si es abortiva o no. Lo que le estoy discutiendo es que hay una ley y una normativa, además sanitaria, que obliga a repartirla. ¿Usted está dispuesto a no cumplirla? Me voy a mantener consecuente con lo que he dicho hoy día. O sea, no la va a cumplir. No la voy a repartir la pastilla al día. Y la pregunta es, ¿cómo le pide después a los ciudadanos que cumplan la ley en otros ámbitos si usted no la cumple? No, no es no cumplir la ley. Es ser consecuente. Y claro, es la postura que uno tiene en relación a la vida. ¿Quién cumplir la ley? Que es sumamente importante. Pero si hay un instructivo que obliga a los municipios a repartir la píldora. Hoy no se reparte. Hoy no es ley. ¿Hay una normativa sanitaria que la obliga? ¿Qué obliga? Los SPAM, que son los que dependen de la municipalidad, no. Es muy importante permitir que las personas en Libra Vedrío tomen la pastilla en su propia realidad, bajo sus propias convicciones. No puede ser. Imagínate, tenemos un alcalde, por ejemplo, el testigo de Jehová, que dice, no vamos a permitir más transfusiones sanguíneas porque atenta contra nuestra religión. Aquí son decisiones personales. Yo creo que tanto en el tema del aborto, en el tema de la pastilla al día después, son las mujeres las que deben decidir. Y en total libertad de decisión. Esto de que, porque yo creo que es incorrecto, estoy atentando primero contra el Estado laico, y segundo, estoy atentando contra la libertad de las mujeres y las personas de tomar sus propias decisiones en libertad de conciencia. Y eso es gravísimo porque retrocedemos al siglo XIX. Nosotros el 28 de octubre estamos eligiendo un alcalde que dirija los destinos para todos los pesquistas y para todas las pesquistas. Por lo tanto, yo creo que llegar a imponer lo que desde el punto de vista de uno cree que es lo mejor, yo creo que no es lo más conveniente. Precisamente, nosotros queremos terminar con 12 años de imposición en el municipio de Concepción y en la ciudad. Nosotros queremos terminar después de 12 años donde no se escucha a la ciudadanía. Nosotros queremos ser capaces de convocar, de ser capaces también de aceptar la crítica como parte de este proceso democrático. Por lo tanto, yo creo que yo siendo católico, fíjate que hay algo que es muy claro. Que uno está siendo elegido para todos y todas las pesquistas. Entonces, creo que llegar a imponer no es lo más adecuado y es por eso que hemos tenido una campaña ciudadana donde claramente en nuestro slogan dice, vivimos juntos, pero también vamos a decidir juntos. Me gustaría saber la opinión de Fernando Chomalí, que es monseñor, el obispo de Concepción, en relación a lo que ha indicado el candidato a la concertación. Lo hemos conversado, o sea, lo que pasa aquí es que... Yo creo que uno es católico, pero reparte la... Es que Emilio nos escuchó la otra parte de mi respuesta. Emilio, nosotros vamos en todos nuestros establecimientos municipales, escuelas y liceos, a fomentar una cultura del amor y de la familia, que es muy distinto a la imagen que tú quieres proyectar, que vamos a repartir prácticamente a diestra y siniestra esta píldora. Creo que cuando uno es capaz de fomentar... Mira, cuando uno es capaz de fomentar lo básico de toda sociedad, uno está entendiendo también que los tiempos han ido cambiando, Emilio. Por lo tanto, no todo es absolutista. A mí me parece excelente el hecho de tener una educación sexual que sea integral y que esté la familia integrada en esa educación, de manera que a los jóvenes no solo se les enseña a prevenir, sino que también se les enseña de que la vida sexual también tiene ciertos valores y tiene emociones involucradas. Por lo tanto, eso me parece adecuado, pero... Álvaro Ortiz, la exalcaldesa y exintendente de Jacqueline Farnisselberg lo atacó personalmente a usted por una denuncia de violencia intrafamiliar, de la que usted fue objeto, fue condenado en primera instancia, luego fue absuelto. ¿Qué le contesta Jacqueline Farnisselberg? Ella dice que debería tener un candidato alcalde una conducta privada intachable y que ese no es el caso. Mire, pasa lo siguiente acá. Ese fue un tema judicial que se zanjó y que solamente en esta campaña algunas y algunos han ocupado como una forma cochina de ganar adeptos. ¿Qué le diría yo a la exalcaldesa Jacqueline Farnisselberg y al equipo también de algunos de los candidatos que están acá? Respeto. Respeto a mi señora, a mis hijos. No más, no más prepotencia, mentiras que hemos tenido durante 12 años. Por eso queremos ganar la elección de octubre. Es más, nosotros hemos firmado un compromiso con la presencia de doña Ángela Geria de Bachelet donde hemos tenido los compromisos de todo el trabajo que debemos hacer con la mujer en Concepción. La oficina de la mujer en Concepción se cerró precisamente en el año 2000 cuando llega Jacqueline a la alcaldía. ¿Quiénes de sus compañeros han usado este tema según usted la campaña? Hicemos directo. Ha sido un tema que se ha abusado. ¿Quién ha abusado de sus dos compañeros aquí sentados? Lo único que pido es respeto. Cuando al senador Jovino Novoa lo acusan y lo meten en el caso Espiña y la justicia dice lo contrario yo no tendría por qué dudar del senador de la UDI don Jovino Novoa. Emilio Armstrong, ¿está de acuerdo usted con que debe ser tema de campaña electoral como lo ponía la exalcaldesa Van Rieselberghe? A ver, es un antecedente. Es un antecedente del candidato de la Concepción. Ni yo sabía lo que había ocurrido en ese entonces hasta que algunos de los vecinos me empezaron a contar esta situación. Pero, bueno, claramente comparto la opinión de que uno primero no puede esconder nada y segundo, que los vecinos tienen derecho a saber nuestro pasado y yo estoy absolutamente abierto a compartir cualquier situación de mi pasado, sea bueno o malo con todos los vecinos de Concepción, sin ningún problema. Bueno, yo por esto entiendo que hay una gran mayoría de jóvenes que no quieren votar, que llaman a no votar o este tercio indeciso porque la verdad es que estas tenelovelas que tenemos las políticas de Dime, Diret, de temas personales son las que hacen que la gente se espante porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay una denuncia que quedó mostrado de que Álvaro, la justicia llegaron a un acuerdo no sé, pero ya pasó. ¿Cómo, perdón? No, no, no. No, no, no. ¿Por qué saliste al suelto? ¿Por qué saliste al suelto? No, no, no. 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 Acuerdo, a ver, mira Francisco cuando yo te acuso a ti de algo yo tengo que comprobar la acusación por lo tanto acá se hicieron todos los procedimientos fue uno más como cualquier chileno y lo que corresponde por lo demás ante la justicia entonces enlodar eso en un proceso electoral tú no saliste culpable la justicia lo dijo por eso te digo o sea yo pues sacar que la señora ya que le iba a reservar que saca con la acción cosas que la justicia ya zanjó es lo que hace que la política se transforme en trenovela ¿Puedo agregar algo Francisco lo que tú estás diciendo? Lo voy a agregar pero déjame terminar entonces ¿qué es lo que sucede? en vez de estar hablando por ejemplo de educación que no hemos conversado nada de educación no hemos conversado nada de salud estamos conversando de algo que pasó hace 5 o 10 años de un tema que ya está resuelto con la justicia entonces le sacamos el puerto de la jeringa a los temas importantes que está esperando que son la fuga de estudiantes que tienen los municipios señor Ambron lo escuchamos eso es lo que tenemos que conversar ahora yo lo que quería agregar es que bueno si bien el candidato a la concertación dice que bueno esto es pasado pero él ha sido parte también de un festival de denuncias que se le ha hecho a la municipalidad de Concepción y que a mí me gustaría saber cuáles de esas denuncias que ha hecho Contracoloría finalmente han zanjado de que alguien se ha robado dinero se refiere al tema de las horas extras me imagino todas esas denuncias o sea yo entiendo que hay una persona de la municipalidad de Concepción un funcionario que se llama Patricio Ortiz que no sé si es familiar de Álvaro pero que en este minuto fue removido o hace un mes atrás fue removido de la municipalidad de Concepción por un problema de plata mire lo que pasa Emilio pero si me dejas responder porque he sido aludido por ti mira Emilio si tú llegas a la municipalidad porque no conoces cómo es el proceso interno en la municipalidad yo te puedo contar que hemos realizado acusaciones a contraria que es muy distinto a sacar provecho de situaciones que pueden haber pasado o no en el plano personal pero gracias a eso mi trabajo como concejal Emilio yo te pido por favor porque yo sé que debes venir ahí preparado para todo esto mira lo único que te quiero decir como concejal hemos hecho presentaciones a Contraloría sobre la administración municipal que es la labor de un concejal dentro de la ley orgánica constitucional de municipalidad que es la de fiscalizar entonces cuando nos dicen que el municipio de Concepción de aquí a diciembre del 2012 va a tener un endeudamiento cercano a los 7.500 millones de pesos eso no es lo dice la Contraloría por lo demás pero es un dictamen antiguo jamás he dicho Emilio oigo tú cuando hablas del candidato de la concertación me llamo Álvaro y yo te digo Emilio pero no eres el candidato de la concertación Emilio yo soy el candidato de la oposición de la concertación pero principalmente de la ciudadanía no te olvides que a mí no me puso nada nadie me obligó a estar acá cerramos el tema porque tenemos que ir a temas sociales que no importan eso es lo que la ciudadanía quiere saber que ha pasado con la administración municipal que tú pretendes seguir tal como lo ha hecho ya que me parece que hablemos del tema del transporte porque un consenso entre muchos habitantes de Concepción es que el transporte urbano el transporte público es muy malo ¿quién tiene una propuesta clara, concreta para solucionar durante su periodo como alcalde en los próximos cuatro años el tema del transporte? Yo tengo una propuesta muy clara aquí tiene que haber un cambio cultural Concepción tiene aproximadamente 50.000 vehículos si sumamos los vehículos que están alrededor de Concepción en las comunas colindantes tenemos aproximadamente 150.000 vehículos que tienen que circular por nuestras calles de manera fluida entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que primero hacer una red de ciclovías que permita ir haciendo este cambio cultural hacia la bicicleta segundo tener un sistema de transporte público de calidad y bueno que refleje que es la segunda ciudad más importante de Chile y para eso se requiere un tranvía y junto con eso hay que tener también bicicletas municipales más estacionamiento y de esa manera nosotros vamos a poder ir mejorando globalmente la congestión en Concepción Agreguemos otro tema también el bio-bio navegable ¿es realmente posible yo les pido que vayan contra lo que es popular tal vez y digan si realmente es o no algo que se puede hacer? mira que sea navegable o no navegable a mi la verdad que es una prioridad que no observo en la ciudad en Concepción a mi lo que me preocupa es lo siguiente que el liceo de niñas el año pero puede ser o no puede ser navegable según usted pero es que a mi no me interesa si no es navegable a mi me interesan los problemas de salud de educación de transporte de vivienda de seguridad o sea que sea navegable pero alguien de acá que prometa que va a ser navegable el río-bio y que le importe el río-bio-bio no es que haya que cambiar el río-bio-bio para que sea navegable lo que hay que hacer es generar las embarcaciones para que se pueda navegar en las condiciones actuales y actualmente existe la tecnología de GPS con la profundidad de los cauces y se puede seguir la ruta por donde uno puede tener una embarcación liviana y poder recorrer pero usted es prioritario o no? absolutamente no absolutamente no pero me gustaría plantear algo que dijo Emilio respecto al transporte urbano yo creo que nosotros estamos pensando en una concepción metropolitana mucho más allá de las fronteras de la comuna por lo tanto nosotros hemos planteado un cuarto puente porque necesitamos descongestionar no solo Concepción sino que la provincia de Concepción y mucho más allá nosotros también planteamos vías exclusivas para la locomoción colectiva en varias calles que actualmente no tienen vías exclusivas respecto a la prioridad del río-bio-bio navegable yo prefiero tener un estadio único y exclusivo para el fútbol amateur tener nuestras canchas empastadas con camarines que no las tienen con iluminación ser capaces de recuperar el estadio atlético que actualmente no está en manos de la municipalidad de Concepción y empezar a hacer de Concepción una ciudad deportiva y además tres ejes más Concepción universitario prestadora de servicios y un Concepción turístico y no creo que pase todo el turismo de Concepción por tener un río navegable Francisco Corto usted dice que la educación es una de sus prioridades la matrícula municipal bajó un 12% entre 2008 y 2011 ¿cuál es su alternativa para intentar revertir esa situación? Bueno, primero antes de responder el cuarto puente ya está diseñado hay un plan maestro regional que lo tiene puesto hace no sé cuántos años y se licita pero está diseñado pero sigue prometiendo cosas que ya están establecidas de antes ¿pero cómo? pero si el cuarto puente ¿dónde lo están construyendo? aquí lo tengo en mi estado construyendo en mi zona sanitaria están los planos la licitación y aquí se llama plan maestro y ahora en educación una de las cosas que es importante en educación es no mentir lo segundo en educación nosotros lo que tenemos es una gran fuga de estudiantes desde el año 2008 al año 2012 en el liceo de niñas se fueron más del 50% de las estudiantes ¿y qué es lo que tenemos nosotros? tenemos una crisis institucional porque los fondos que le llegan a los colegios son según la matrícula del año anterior no como en salud que según la cantidad de gente que atendería al municipio y esto es un diseño perfecto si alguien quiere construir una educación pública que copie el diseño chileno porque es perfecto para asesinarlo lo que tiene que hacer un municipio como sostenedor es generar los implementos necesarios para que no se vayan esos estudiantes por ejemplo en Concepción se gastan 15 millones de pesos en propaganda de educación municipal 15 millones de pesos al año eso es no sé es como un secto de lo que es una candidatura electoral 15 millones o sea aquí lo que hay que hacer es un marketing yo tengo un magister en gestión de liderazgo educativo y aquí hay que hacer un marketing de la educación municipal aquí hay que para que no se expulguen no solo para ese tema sino ¿cómo se hace también para que los estudiantes que entran a la universidad en la zona de una ciudad universitaria importante se van después de la ciudad ¿cómo se hace para retener esos talentos? una idea anterior yo estudié en un colegio privado y me gustaría que los alumnos de los establecimientos educacionales municipalizados tuvieran la misma calidad de educación que tuve yo y es por eso que yo propongo que las escuelas se conviertan finalmente en colegios públicos ¿qué quiere decir eso? que un alumno que ingresa a esta escuela termine su educación media en el mismo establecimiento eso primero es una liga para las familias porque no tienen que andar buscando un liceo que esté cercano al sector donde ya está yendo a la escuela genera arraigo con las personas con quienes comparte y un compromiso de los profesores ahora en el tema universitario es fundamental tenemos 14 universidades dentro de la comuna aquí lo que tenemos que hacer es hacer un centro de innovación que nos permita cautivar a todas estas mentes brillantes a todos estos talentos que están en concepción para que puedan exportar ese conocimiento no solo a Santiago y no solo al extranjero sino que también que puedan ser parte de las políticas públicas comunales y de esa manera nosotros generamos el arraigo para que esos profesionales se mantengan en la comuna o al menos en la región hablamos del desarrollo comunal y hay varios proyectos interesantes para construir malls en Concepción ¿ustedes les parece que eso es una buena noticia o es más bien una mala noticia? consideramos que y no tengo nada contra los malls pero solamente retroceder fíjate que acá Francisco cuando planteas el tema de la mentira creo que no es apropiado porque uno está ¿mentira es bueno? no no pues porque uno está proponiendo cosas de ciudad entonces cuando tú empiezas a hablar cosas en el aire ¿dependes del alcalde de Concepción contra el cuarto puente, Álvaro? lógico porque son las prioridades nosotros estamos pensando en un concepción metropolitano que no sé si tú te has dado cuenta pero hay un plan regulador metropolitano pero que eso no lo haces tú Francisco si me permite ser mucho más allá en el tema educacional yo creo que a mí se le olvidó decir que actualmente en la administración municipal el tema educacional todo es con una calculadora en la mano y si esa escuela o liceo no es rentable simplemente se cierra nosotros ¿qué estamos proponiendo? potenciar aún más la educación pública en Concepción ¿cómo? con establecimientos bilingües porque nosotros lamentablemente no le ofrecemos nada atractivo para que los alumnos se queden en nuestros establecimientos municipales ¿estaría de acuerdo por negarle el permiso a algún mall para instalarse o todos lo ven como algo positivo? es que eso es un crecimiento yo creo que lamentablemente en base a la contingencia en Concepción el año 2008 ¿o sea, está a favor de que se instalen más malls? ¿algún límite? eso es lo que estoy diciendo que la instalación de dos malls uno en el centro y otro un poco más lejano al centro significa una ciudad que se va no va teniendo planificación que se va haciendo de un día para otro fíjense el año 2008 en el centro de Concepción se financia un proyecto que le costó al municipio cerca de un millón de dólares que es el proyecto de las tulipas cuyo objetivo era precisamente ayudar y potenciar a los pequeños y medianos comerciantes del centro de Concepción y hace semanas inauguró un mall a una cuadra y media de esa inversión de casi un millón de dólares que precisamente y espero equivocarme puede liquidar a los pequeños y medianos comerciantes lo que pasa es que yo no cuando uno es alcalde y vienen personas y quieren invertir uno tiene que decir esto es mi proyecto de ciudad su proyecto se enmarca en esto si, perfecto conversemos pero no que nos vengan a pautear que es lo que se hace en el centro de la ciudad en la cual uno lo representa como alcalde Emilio, ¿es buena o mala noticia que se estén instalando más moles en Concepción? yo quiero aclarar una cosa los moles se instalan y nacen cuando hay la cantidad suficiente de personas que puedan ir a estos moles hoy en día en Concepción o en el Gran Concepción hay tres por lo tanto de aquí a 20 años no vamos a ver otro mole ahora eso no significa que dentro de la planificación no esté considerado el hecho que pueda existir un cuarto mole pero por lo menos de aquí a 20 años no lo vamos a ver porque hemos de una ciudad de galería que es una de las cosas que le da identidad también es más importante revitalizar el centro de Concepción Concepción es una ciudad no te preocupes Concepción es una ciudad sin sentido nosotros con el equipo de arquitectura que está liderando Bernardo Suazo que es el actual lecano de arquitectura en la Universidad de Concepción hemos desarrollado lo que se llama un plan maestro de gestión urbana este plan maestro de gestión urbana se trabaja de una manera triestamental y eso yo no digo que es lo que quiere el alcalde sino la participación social que se tiene que dar en el ámbito del mundo privado hay que preguntar a la cámara de comercio que le parece como se tiene que diseñar la ciudad porque la recepción va a crecer le quedan 1400 hectáreas para crecer la ciudad de Concepción hay que preguntarle a la sociedad civil porque lamentablemente te pueden colocar un edificio al lado de un sector residencial y a quien le preguntaron eso no se hace la sociedad civil debe participar en las decisiones de urbanismo y tercero los referentes del estado y este organismo independientemente del alcalde que esté es quien va a proyectar la ciudad porque lo más probable es que uno de nosotros salga de alcalde pero después va a venir otro y no puede venir a cambiar la política de crecimiento de la ciudad en cuatro años nos queda muy poco tiempo pero tenemos las preguntas de la gente no queremos dejar de preguntarles a ustedes las enviaron a través de twitter están numeradas del 1 al 3 para que ustedes vean cual número es el que quieren responder Emilio Armstrong el número 1 el número 1 ok vamos a ver la pregunta la envió arroba de cebada y carne bueno cada uno tiene ¿verdad? mira arroba de cebada y carne cada uno tiene su su identidad en twitter que elige la pregunta es la siguiente ¿cómo pretende fomentar el emprendimiento? a mí me tramitaron siete meses para finalmente darme patente de restaurante ahí está la explicación probablemente el dueño por eso se llama conteste la de cebada y carne el tema ¿a cuál cabra? no, no conteste la de cebada y carne no se preocupe en el tema del emprendimiento el centro de innovación créanme que va a ser un impulso espectacular para el emprendimiento en concepción de esa manera lo que vamos a hacer es generar emprendedores y vamos a generar el conocimiento para que ellos emprendan todos los negocios no solo en concepción sino que también lo puedan hacer en la región señor Córdoba ¿tres o dos? mi número es el G3 en el voto así que vamos con el 3 lo he hecho a pasar el aviso obviamente a ver Jorge Condesa Neuber le pregunta así es ¿qué tres medidas tomarán para disminuir la sensación de corrupción existente y que según él dice no es culpa de los funcionarios municipales? no, son culpa de los de confianza los territoriales etcétera medida de transparencia responde nuevamente consejos online y subió al servidor de la municipalidad para que todos puedan ver la decisión porque para poder por ejemplo hacer la auditoría necesito los dos tercios de aprobación del consejo municipal ¿qué auditoría? ¿va a pedir una auditoría? ¿se llega? evidente mira, al municipio lo que hay que hacer es ventilar barrer y echar cloro eso es lo que hay que hacer en el municipio de Concepción pero no por los funcionarios de plantas sino por estos funcionarios medio estruculentos que mueven las fuerzas internacional y externa aquí el municipio hay que rescatarlo de este manto negro que ha estado oculto segundo inyección de recursos y garantía de autonomía al departamento de control interno tu idea es como una oficinita chica ahí donde hay una persona que no tiene ni voz ni voto boletín trimestral de gestión en papel formato digital un boletín trimestral de la gestión o sea no esperar hasta el último año para hacer la cuenta pública sino hacerlo cada tres meses y capacitación a la junta de vecinos y organizaciones de bases para la ley de transparencia del estado es decir fiscalización de gestión popular a la gestión municipal eso es lo que nosotros proponemos Álvaro Ortiz le quedó el número dos perfecto es la que queda perfecto Francis Parra le pregunta asegura que el municipio no seguirá siendo o no se transformará en una bolsa de trabajo para los partidos totalmente de hecho lo he planteado en varias ocasiones en este programa y en otros yo milito en un partido la democracia cristiana pero nosotros nos debemos a la ciudadanía a mí me permitió la ciudadanía estar acá así que nosotros vamos a ocupar la meritocracia dentro de la municipalidad de Concepción y cuando uno habla de un municipio de puertas abiertas es porque todas las buenas ideas de personas capaces que puedan desempeñarse y que amen el servicio público en la municipalidad van a ser bienvenidos y eso se los puedo asegurar perfecto muchas gracias muchas gracias por sus respuestas muchas gracias por haber participado en este debate esperamos que los ciudadanos de Concepción estén ahora mejor informados para poder emitir su voto eso es lo importante y destacamos que como siempre todos estuvieron invitados solo uno de ellos se excusó gracias por acompañarnos y por supuesto siguen informándose en CNN Chile de Concepción